Todos los periódicos nacionales, tanto generalistas como económicos, han dado la espalda a las fuertes caídas de ayer en Wall Street. En ninguna de las portadas encontramos el fuerte batacazo de los índices norteamericanos en la sesión de ayer, ni las consecuencias que puede tener en las plazas europeas en la última sesión de la semana. Para el país, las amenazas de Rusia de cortar el gas a Ucrania y desatar un problema de distribución en Europa es el tema central del día. También destaca la fuerte demanda que generó la emisión de bonos griegos cuatro años después del rescate de Grecia, así como las declaraciones de Bárcenas ante el juez Ruth. El ex tesorero del PP afirmó ayer que el Partido Popular tenía una caja B en cada una de sus delegaciones territoriales, con las que financiaban las campañas electorales. El mundo vuelve a la carga con Cataluña y titula. PSOE y CIU instan a Rajoy a que negocie ya con más. Resalta también la tensión que vive la coalición de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida en Andalucía y el hecho de que Ojiblanca dice que Bankia la ha traicionado al vender de óleo al extranjero CVC. La crisis política en Andalucía también llena la portada de ABC, que apunta que el radicalismo de Izquierda Unida agrieta al gobierno andaluz. La compra del 29,90% de de óleo por parte de CVC es también portada, aunque el rotativo destaca que se mantiene un núcleo duro español. La vanguardia aparca hoy el referéndum y las reivindicaciones de Artur Mas y dedica su primera página a las declaraciones de Bárcenas. También es noticia que Alierta, Slim y Solana entran en la fundación bancaria La Caixa, en cuyo patronato están también Isidra Fainé y Javier Godó. En cuanto a la prensa económica, sabor completamente local en todas las portadas. Expansión dedica su mayor titular a la OPA de CVC a Deolio y se muestra optimista con la previsión de cifras récord para el turismo extranjero en nuestro país. Se baraja un total de 62 millones de visitantes foráneos para 2014. Para El Economista, la noticia está en el bloque español que Moncloa impone en Deolio junto a CVC. El grupo formado por La Caixa, Cucha Bank y Unicaja mantendrá un 20% del capital. También en portada encontramos la venta del 3,7% que Prisa tenía en Mediaset para aliviar los problemas de liquidez del grupo de comunicación. Acabamos, como siempre, el repaso de la prensa impresa con 5 días, que advierte a sus lectores. Ojo con los estructurados. A partir de ahora, la CNMV exigirá a la banca que cumpla una batería de requisitos antes de vender productos complejos a particulares. El objetivo es evitar escándalos como el de las preferentes. También en portada encontramos la conversión de La Caixa en fundación bancaria, así como la propuesta de Funcas de establecer dos únicos tramos de IRPF frente a los siete actuales.